Llegó la hora de apoyar a los productores y emprendedores rurales. A los que trabajamos la tierra y aprendimos a cuidarla. A quienes usamos nuestras manos para dar vida. Y nos empeñamos en que nuestros productos sean buenos para usted y para el ambiente. Le invitamos a la Feria del Orgullo Rural Costarricense, Diversidad de Productos a Precio Justo, este domingo 27 de noviembre desde las 8.30 de la mañana en la Plaza de la Democracia, durante el desfile de bolleros. Organizado por el Instituto de Desarrollo Rural Inder, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Municipalidad de San José. Gracias por ver el video.